eutanasio es un joven universitario que fue transportado en contra de su voluntad hacia un mundo paralelo del planeta tierra por una edad desconocida el día en que estaba en un viaje de graduación con su grupo de compañeros al despertar se vio encerrado en un sueño en el que fue guiado por las diosas atlas para salir de él y le fue encomendado a encontrarlas a ellas y atlantis el continente perdido milenios atrás debido a un gran cataclismo luego del previo viaje a bulguxa para entregar el reporte sobre el incidente ocurrido en aldea de mujeres y de resolver el incidente relacionado con el templo budista eutanasio y compañía decidieron volver a asia central en busca de pistas relacionadas a ching taidondo esta misteriosa organización que apareció recientemente en asia mientras se encontraban de paso por una de las rutas cerca de chan han se toparon con una mujer anciana visiblemente desesperada y lloraba desconsoladamente inicialmente eutanasio pensó seguir su camino sin embargo aquella anciana los detuvo y no paraba de rogar por ayuda aparte de sus sollozos incontrolables lo único que pronunciaba era por favor tráiganme a mi nieta liju de vuelta aunque eutanasio y su grupo procuraban calmarla al darle un paño para limpiarse las lágrimas o buscarle un envase con agua aquella mujer no paraba de pedir que trajeran a liju en ese estado era imposible razonar con ella eutanasio a punto de perder la paciencia la anciana le dijo que fuera a buscar ayuda si no podía traerle a liju por su cuenta y le señaló hacia un ente vestido con ropas rojas y le pidió que hablara con él para pedirle ayuda un poco más adelante había un ente llamado heijing quien se presentó y le comentó sobre la historia de la anciana ésta había perdido a su nieta que fue raptada por unos seres etéreos y llevaba días llorando pero nadie le ayudaba o decidían ignorarla cansado de su sollozo día y noche le pide eutanasio que le traiga unos ingredientes para preparar una medicina y poder calmarla al terminar la medicina eutanasio regresó con la anciana con las instrucciones que le diera una de las píldoras aromáticas para que vuelva a sus cabales luego de darle la medicina que resultó ser una píldora amarga que le causó un dolor de cabeza la anciana se sentó para componerse y luego de unos minutos le agradeció por ayudarla pero aún sentía la gran tristeza de perder a su nieta y decide contarle su historia ella había perdido a su hijo y a su nuera muchos años atrás y desde entonces crió a su nieta liyú por su cuenta el problema inició hace algunos meses cuando un ente etéreo autoproclamado como el príncipe del bajo mundo llegaba constantemente a la villa para ver a liyú y seducirla y pedirle su mano en matrimonio sin embargo la anciana estaba reticente en permitírselo ya que liyú estaba comprometida con otro joven guapo en una villa vecina aquel ente insistía llegando con mensajeros con frecuencia así como regalos excéntricos hasta que un día la anciana estalló y le dijo que no lo quería casado con su nieta porque era alguien violento e ignorante después de marcharse le envió una carta de amor a manera de advertencia pero como liyú lo ignoró decidió ir personalmente a la villa la destruyó por completo y la secuestró la anciana le presentó la carta a eutanasio que decía lo siguiente o mi prometida liyú eres tan linda y hermosa que quiero la muerte y morderte mantente a mi lado está bien yo soy increíblemente adinerado increíblemente guapo y muy listo también sobre todo tengo un padre muy poderoso por eso tú te vas a enamorar de mí tú eres mía entendido yo me quitaré la vida si no vives conmigo no si no vives conmigo debo matarlos a todos a mi amada liyú del príncipe del bajo mundo esto ya es demasiado después de leer esta carta su joven elementalista se le hizo la piel de gallina se abrazó los brazos y le dijo a eutanasio que le parecía una criatura repugnante el grupo respondió unánime compartiendo el sentimiento y decidieron ayudar a la anciana a rescatar a la secuestrada liyú esta igualmente les contó que desde entonces ha estado desconsolada en la villa y el apóstol de la muerte heijing que estaba a una distancia se le sospechaba de alguna manera que él podría estar relacionado con el incidente por lo que nadie se atrevía a acercársele viendo a eutanasio como un competente guerrero junto a su grupo la anciana le pidió que vaya con él y pregunte si ha visto a su nieta o si sabe algo sobre ella de vuelta con heijing eutanasio le preguntó respecto a la destrucción de la villa y heijing respondió que aunque es un hecho desafortunado él no fue parte de ese ataque le comentó que los responsables son los entes etéreos que son provenientes del pueblo fantasma de yusaigo que es de donde él viene también y que este sitio se rumorea por los humanos de ser el camino que lleva hacia el infierno sin embargo esto no son más que simples rumores por parte de los humanos pero debido a estos rumores los monstruos empezaron a creer que este era el caso y comenzaron a formar alboroto en los alrededores para controlar el mundo humano heijing le explicó igualmente que él está interesado en detenerlos pero no tuvo mucho éxito anteriormente ya que dentro de todos los diferentes entes fantasmas desde el gobernante que ellos tienen hasta el más débil tienen la creencia de que pueden controlar el mundo humano por eso decide marcharse de ahí después de su previo fracaso heijing estaba consciente que necesitaba ayuda para lograr su cometido para probar a eutanasio le dio de beber un té de xantosoma una planta que es venenosa y mortal si es consumida por humanos normales sin embargo eutanasio al tomarlo no sufrió sus efectos gracias a su gran control de energía que ha cultivado en su viaje sorprendiendo a heijing quien le admitió que le estaba poniendo a prueba ya que quería de su ayuda para lidiar con este problema de los monstruos y de paso le ayudaría a rescatar a liju para esto le envía a crear una jarra especial ya que los monstruos del pueblo fantasma atraparon las almas de los humanos que murieron en el ataque del príncipe del bajo mundo al entregarle la jarra heijing le pide a eutanasio que regrese con la anciana con una lista que contiene los nombres de las personas fallecidas pese a que no era un apóstol de la muerte real tenía las intenciones de ayudar a bendecir las almas para que fueran al más allá de vuelta con la anciana ésta se siente aliviada de que los aldeanos fallecidos podrían finalmente descansar en paz y le cuenta los hechos que ha conseguido hasta ahora la anciana le comenta que el día en que el príncipe del bajo mundo llegó con sus lacayos un grupo de estos eran unos fantasmas en forma de palanquines que raptaron a liju y destrozaron las casas y los alrededores al terminar el ataque quedaron piezas de estos dispersos y le pide a eutanasio que destruya frente a ella estas piezas para así darle cierre a su agonía sobre este incidente que pese a que no fue su culpa siente un gran remordimiento después de destrozar estas piezas la anciana le comparte a eutanasio que es liju su hermosa nieta en días pasados antes del ataque estaba haciendo preparativos para casarse con su prometido del pueblo vecino ya habían preparado su vestido y un collar de jade único y precioso el cual perdió en el momento de los disturbios le pide que regrese con heijing para encontrarlo y dar consuelo a su alma al regresar con heijing este le responde que no tiene idea de la ubicación exacta del collar pero tiene la sospecha de que los fantasmas barqueros podrían haber obtenido las joyas de los humanos después del ataque heijing le proporciona un mapa para encontrar la caja donde estos fantasmas guardaban sus joyas eutanasio va y la encuentra no sin antes enfrentar la resistencia de los fantasmas que merodeaban el área llegando en constantes hordas para impedir que roben sus tesoros después de esta extensa batalla encuentran la caja y regresan con heijing quien revisa su contenido hasta este punto aunque ha estado ayudando a la anciana con sus mundanas peticiones heijing le deja en claro que no está de parte de los humanos sino que está ayudando para poder retomar el pueblo fantasma le pide a eutanasio que lo ayude con algunos mandados y comienza solicitándole algunos materiales antes de formular un plan luego de traerle los materiales heijing le entrega un collar de jade que encontró y regresa con la anciana al regresar con ella una vez más le expresa su gratitud y le pregunta sobre su nieta eutanasio le informa que ella está en el pueblo fantasma también aclara que el sitio es sólo un lugar donde los fantasmas habitan sin embargo la anciana le comenta que cuando el príncipe del bajo mundo llegó éste le dijo que venían desde el reino infernal para satisfacer esta curiosidad le pide que vaya hacia la entrada del pueblo fantasma un barco gigante encallado y abandonado que conecta con el pueblo fantasma y el reino de los humanos eutanasio al regresar le informa de los hallazgos y de los monstruos que habitaban en el barco debido a esto la anciana confirma su prejuicio de que efectivamente son monstruos infernales y relacionados a la muerte para probar su punto le entrega a eutanasio una nota sobre la leyenda del pueblo fantasma el pergamino decía lo siguiente toda clase de monstruos viven en el pueblo fantasma la mayoría de estos admiran la rutina de los humanos por lo que copian los festivales de ellos así como gustan de sus bienes hay algunos monstruos que intentan involucrarse en la vida de los humanos al tomar la forma de artículos relacionados a ellos sin embargo debido a que son monstruos están usualmente activos durante la noche y se muestran como algo relacionado a la muerte para los humanos conforme pasaba el tiempo se forjó una leyenda entre los humanos de que los monstruos fueron creados desde el inframundo y que el pueblo fantasma del que venían era la ruta hacia el infierno después de leer la nota la anciana le pide que vaya de nuevo con el supuesto apóstol de la muerte para que reviva a los muertos incluyendo a su nieta ya que sospecha que ella puede estar muerta no 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 al regresar con heijing este se siente ligeramente irritado frente a las demandas irracionales de la anciana sin embargo explicarle de vuelta la situación sería incluso más molesto en su lugar le pide a eutanasio que vaya a la sección del barco abandonado para encargarse de los fantasmas de lápida de sepulcro y de las linternas fantasmales y que recolecte las piezas de estos objetos poseídos la razón por la que hace esto es para darle evidencia a la anciana y convencerla de que los rumores sobre el pueblo fantasma como una entrada hacia el inframundo son un mero mito creado por los humanos debido al aura oscura del lugar luego de reunir estas piezas heijing advierte que es posible que estos monstruos revivan si vuelven a poseer los objetos por eso para evitarlo le pide a eutanasio que crea un talismán para exorcizar los objetos y evitar que vuelvan a poseerlos finalmente debido a la ayuda que heijing brindaba a la anciana también esperaba algo a cambio para su causa como quien dice el cambio equivalente ya que su meta principal es hacerse del control del pueblo fantasma de yusaigo le pide a eutanasio que regrese hacia el barco abandonado y que derrote al comandante fantasma el principal causante de que la aura del barco abandonado y el reino del bajo mundo sea ominosa y de la impresión de que es un lugar que conecta con el inframundo el comandante fantasma un excéntrico y arrogante capitán de barco iba acompañado por un perro igual de molesto mostró gran resistencia en su pelea ya que creía que era la primera línea de defensa para la nueva era que estaban preparando desde la entrada del bajo mundo su ataque más letal el lanzamiento de su perro causaba una explosión etérea que hirió a varios de sus compañeros pero gracias a su monje y su protección de guardia sagrada junto con sus otros compañeros de pie lograron acabar con el comandante fantasma y dispersar la energía que rodeaba el barco abandonado después de encargarse del comandante fantasma eutanasio regresó con heijing quien le dio una cálida bienvenida por la ayuda que le estaba brindando en su tarea le pide que se siente un rato en la atmósfera relajante del lugar y le da otra taza de té de chantosoma mientras que le contaba más sobre su pasado que agradable sujeto le dijo implícitamente que anteriormente él era quien gobernaba el bajo mundo sin embargo el nuevo gobernante que se hace llamar el rey del bajo mundo tomó el lugar junto a los fantasmas que vivían en él para resolver este problema sólo habría que acabarlo pero debido al estado actual del pueblo que sería mucho más complicado por el nivel de fidelidad hacia el surpador actual le pide que por el momento regrese con la anciana para que le aclare de una vez por todas que su nieta no está muerta y que el pueblo fantasma no es ni lo fue ni será una entrada al inframundo luego de regresar con la anciana se sintió más aliviada al saber la verdad detrás de los rumores y que su nieta aún estaría con vida pero aún con esto no permitiría que su nieta se case con esa criatura ignorante horrible y violenta recuerda que el día que fue raptada luego de causar estragos en el pueblo uno de los lacayos del príncipe se devoró la comida y el licor del pueblo por eso le pide a eutanasio que acabe con los fantasmas glotones trillizos para vengarse de ellos eutanasio regresó al pueblo fantasma con su grupo y se encargó de estos lacayos estos tenían tres cabezas y dos de éstas estaban constantemente comiendo y bebiendo su nivel de glotonería era incalculable al punto que después de comer tanto vomitaban lo que comían como uno de sus ataques y volvían a seguir comiendo al completar el exterminio de estos niños regresó con la anciana quien agradecida le dio un vino casero que ella había guardado para la boda de su nieta quería dárselo como recompensa ya que no tenía mucho que ofrecer el vino al ser casero y carecer de control de calidad tenía un alto volumen de alcohol pero eutanasio no le afectaba ya que tenía una fuerte energía espiritual y sus dotes de descendiente de atlantis le permitían asimilar el alcohol a pesar de que el malentendido sobre los rumores había sido aclarado estaba preocupada por su nieta y le pide a eutanasio que vuelva con heijing una vez más para seguir buscando más información al regresar con éste le agradece por haberse encargado de los trillizos glotones monstruos altamente codiciosos por comida de los humanos sin embargo si querían buscar información debían hacerlo por medios no tan directos ni ordinarios el plan de heijing consistía en aprovechar la codicia que tienen los monstruos por bienes y dinero para comprar la información por eso envía a eutanasio para quitarle a los fantasmas del dinero sus bolsas repletas de oro y monedas y así sobornar a algunos de los fantasmas para obtener la información eutanasio volvió al pueblo fantasma y se encontró en diversas avenidas a fantasmas del dinero que estaban dispuestos a proteger sus botines con uñas y dientes si era necesario algunos de estos incluso tiraban dinero fantasma como lluvia para atacar y cada vez que perdían sus bolsas llenas de oro emitían un sonido estridente mientras desaparecían al ser eliminados debido a la alta cantidad de bolsas recuperadas les tomó a él y a su grupo un buen rato regresar al volver con heijing les agradeció nuevamente y volvió a invitarlos a sentarse para descansar y les sirvió otra taza de té a eutanasio quien volvió a beber sin sentir ningún daño a pesar de su imagen intimidante heijing era un ente hospitalario que sólo buscaba aclarar los malos entendidos relacionados al bajo mundo y poner fin al repentino ataque agresivo provocado por el usurpador el rey del bajo mundo heijing había ido con una parte del oro para sobornar algunos fantasmas por información relacionada a el yu al volver le informa eutanasio que el yu estaba siendo resguardada en la cámara del príncipe del bajo mundo y cuidada por sus criadas ya que estaba siendo preparada para la boda que estaban organizando con invitados solamente de parte del príncipe eutanasio se apresura y regresa con la anciana quien se sorprendió y un frío corrió por sus venas al enterarse sobre estas nuevas noticias temerosa de lo peor le cuenta que el príncipe no era el único intentando llevar al yu para que fuera parte del reino del bajo mundo sino también el rey que es llamado llama quería que ella fuera su nuera incluso le envió una carta demandando que ella facilitara el proceso para que se casara con su hijo y la carta con un tono prepotente decía lo siguiente anciana insolente el reino del bajo mundo cuenta con la mejor milicia y más riquezas que cualquiera de los reinos entre los hombres deberías estar agradecida de que tu nieta haya sido seleccionada para unirse a mi familia exijo que me entregues al yu como esposa para mi hijo la anciana frustrada por la carta del rey llama compartió con eutanasio que después de recibir esta advertencia el príncipe del bajo mundo acompañado por el fantasma con máscara de león llegó a la villa intimidándolos e incendiándolo todo para asegurarse de que no los amenazarían más le pide eutanasio que se encargue de la mascota de ellos el fantasma con máscara de león este fantasma que estaba poseyendo una máscara ceremonial en forma de león era la mascota del príncipe y lideró a los monstruos que atacaron el pueblo y secuestraron al yu aunque tenía cierta resistencia no era tan fuerte como el comandante fantasma quien causó más problemas anteriormente al regresar con la anciana quien le pedía favores constantemente para cerrar los ciclos del trauma que vivió y obtuviera paz mental le agradece una vez más y le explica que tradicionalmente las máscaras de león en su región se usaban en festivales y ceremonias religiosas para atraer fortuna y expulsar malos espíritus desafortunadamente la máscara de león que tenían en su villa fue destruida en el ataque y le entrega los restos de esta máscara igualmente le pide a eutanasio que si puede haga una nueva máscara de león para usarla en futuras ceremonias incluyendo la boda de su nieta esto le recuerda la información que le dio heijing indicándole que liyu estaba siendo resguardada y preparada por las criadas para su boda la anciana le pide que se encargue de ellas ya que quiere tener a liyu de regreso le solicita igualmente que vaya una vez más y se ocupe de estas criadas para arrebatarle cualquier evidencia que pueda llevar al paradero de su nieta al regresar con algunas hojas de papel la anciana lee las notas y le explica que las criadas escribían una cronología de los eventos después del secuestro liyu lloraba constantemente y no tocaba nada de la comida que le traían aunque fuera saludable cuentan que el príncipe iban constantemente a verla pero al no hacerle caso tenía arrebatos de rabia y empezaba a romper cosas después de un rato se disculpaba y reiteraba que ella era el amor de su vida y que si ella no quería quedarse tendría que matarla o quitarse la vida esto es peor que el drama con tu tóxica ex la doña horrorizada por las notas de las criadas y la inminente ceremonia temía por la vida de liyu a pesar de que ella reconoce la fuerza de eutanasio le pide que regrese una vez más con heijing para formular un plan que derrote al príncipe cancele la boda y rescate a liyu de vuelta con heijing este lo estaba esperando para iniciar el plan de derrotar al príncipe y al rey del bajo mundo sin embargo no podían enfrentarse directamente ya que los entrenadores de monstruos y domadores de monstruos entre los esbirros del pueblo fantasma eran los más veteranos que antes eran controlados por heijing ahora controlados por el rey usurpador heijing no podía influir sobre ellos para vigilar sus movimientos para romper con la cadena de control que el rey usurpador tenía sobre ellos heijing le pide a eutanasio que recupere las canastas de serpientes fantasma para usarlas como espías y enviarlas a la cámara del rey usurpador y del príncipe al regresar las serpientes informaron a heijing sobre el estado de estos y éste envió a eutanasio para acabar primero con el príncipe que estaba solo en su cámara junto con liyu en una jaula dentro de la cámara el príncipe estaba sentado sobre su cojín preparándose para desposar a la fuerza a liyu vestía un traje andrajoso y roto mostrando su panza y ombligo con un pincho con takoyakis incrustados simulando una espada un espectro horrible de arriba abajo al acercarse eutanasio y su grupo el príncipe celoso y explosivo los atacó pensando que estaban allí para robarle a su prometida determinados a detener la boda eutanasio y su grupo bloquearon al príncipe y le dieron una paliza por tóxico mientras que las serpientes espías que heijing había enviado liberaban a liyu de su jaula aunque el príncipe pese a su ridícula espada presentó ciertos problemas a eutanasio debido a su fuerza bruta y técnica secreta de mano negra después de una extensa pelea finalmente cayó ante una cuchillada en la garganta del espadachín después de esta pelea agotadora eutanasio regresó con heijing quien informó que la nieta de la anciana ya había sido liberada y traída de vuelta sana y salva para dejarle descansar le ofreció otra taza de té de chantosoma y expresó su alegría al saber que el falso príncipe fue derrotado explicó que en días anteriores este supuesto príncipe humillaba a otros monstruos pero lo único que lo mantenía en la alta jerarquía era su padre su fuerza bruta y su apetito heijing añadió que aunque no veía ningún problema que un monstruo y un humano se casaran resultó que este monstruo era un abusador y manipulador incapaz de casarse con alguien incluso con los de su propia especie después de dar el último sorbo a su taza eutanasio agradece una vez más a heijing y se dirige hacia la anciana para compartir la alegría de tener a su nieta de vuelta la señora al verlo salta de alegría al saber que su nieta ya había regresado estaba tan agradecida que podría morir en ese momento sin ningún remordimiento siendo este el segundo día más feliz de su vida el primero siendo el día de su propia boda aunque deseaba celebrar a lo grande las circunstancias no lo permitían en ese momento en su lugar le entrega otra botella de vino casera por segunda vez y eutanasio y su grupo beben hasta saciarse liju por su parte había sido enviada a un refugio para ocultarse y descansar tras este incidente antes de irse le deja una carta a eutanasio con sus agradecimientos y la promesa de que esta experiencia se convertirá en una historia que compartiría cuando se recupere del trauma aunque ésta está considerando perdonar a los monstruos si deciden volverse amigables nuevamente y finalmente agradece a eutanasio por todo la anciana con un semblante más brillante y relajado agradece una vez más a eutanasio y le pide que regrese con el apóstol de la muerte para expresarle su gratitud por su constante ayuda de vuelta con heijing eutanasio comparte el mensaje con él y éste siente una gran satisfacción por ser apreciado sin embargo queda un asunto pendiente derrotar al rey usurpador heijing le pide a eutanasio que consiga un pincel encantado para anotar los nombres de los monstruos imperdonables y ponerlos bajo su control aunque el rey del bajo mundo fue en otro tiempo su amigo cercano heijing no podía perdonarlo antes de enfrentarse a él le advierte a eutanasio que la verdadera forma del rey será revelada cuando resulte gravemente herido a pesar de que no entiende completamente lo que dice eutanasio decide ir a la pelea contra el rey usurpador sin prestar mucha atención a este importante detalle dentro del pueblo fantasma la celebración continuaba pero ya no con tanto jolgorio al fondo en el palacio el rey del bajo mundo lo esperaba que se armen los pinches chingadasas eutanasio y su grupo se lanzaron contra él y aunque inicialmente el rey no ofrece mucha resistencia parece estar conteniéndose al final terminaron derribando al rey con relativa facilidad pero eutanasio entonces recuerda las palabras de heijing sobre su resurrección el rey monstruo resurge transformándose en una entidad más imponente un lagarto mutado empuñando espadas en ambas manos sin dar espacio para la sorpresa el grupo se sumerge en un enfrentamiento aún más desafiante a pesar de que el tiempo parecían prolongarse más allá de lo anticipado eutanasio canalizando la última ráfaga de su energía en su cañón se une a la habilidad de su elementalista y juntos logran vencer al usurpador y en esta ocasión su figura colosal yace derrotada sin indicios de un resurgimiento después de esta pelea extrema regresan con heijing quien los recibe con una gran hospitalidad y le ofrece a eutanasio una última taza de té de xantosoma después de descansar un espía de heijing regresa con una carta de la cámara del rey derrotado y se la da a eutanasio al leerla nota un nombre familiar ching taidondo la carta decía lo siguiente ustedes no son monstruos ordinarios son terribles cegadores que controlan el inframundo del mundo humano ustedes que viven una vida conectada con los humanos tienen el derecho de controlar el inframundo y juzgar a sus almas en el más allá con sus poderes sobrenaturales ustedes están cualificados para recibir tributo de los humanos quienes están ciegos por cosas mundanas estén al lado del ching taidondo nosotros purificaremos a la humanidad para un mañana más puro con la raza superior larga vida al rey del bajo mundo heijing a pesar de que no había escuchado de este nombre en el pasado notó que para eutanasio no era la primera vez que lo escuchaba sabiendo que eran una organización peligrosa heijing le aseguró que estarían preparados y reforzara la seguridad y el balance del bajo mundo si decidían regresar satisfecho con esta resolución eutanasio se despide de heijing y continúa su camino hacia el norte adentrándose en la región de asia central al salir del gran bosque del pueblo fantasma se dirigía hacia la vasta y aparentemente interminable planicie en dirección hacia mongolia kita K K K K Gracias.